Ciudadanos apuesta por fomentar la vocación científica entre los más pequeños, también desde el Ayuntamiento de Málaga. Dice el revolucionario físico-teórico Michio Kaku que los niños nacen siendo científicos y que la sociedad y la educación aplastan luego esa inclinación. Un argumento al que se agarra la formación naranja para pedir este jueves en pleno una mayor apuesta municipal para abonar el terreno y tener un plan B al turismo en el futuro de la ciudad. Piden un programa de fomento de estas vocaciones. La celebración de un debate monográfico en el Consejo Social de la Ciudad o convenios con otras administraciones y empresas. Ciudadanos cree que el Ayuntamiento puede ser palanca para impulsar medidas que favorezcan la implicación de nuestros jóvenes en esa vocación científica. Ya saben que en el año 2015 nosotros firmamos el manifiesto Málaga Code. Después negociamos con el equipo de gobierno para ver reflejadas iniciativas en el presupuesto. Destinamos los 175.000 euros que antes se invertía en Málaga Valley directamente en la formación en informática y robótica de nuestros chavales y la verdad es que estamos realmente satisfechos. Una iniciativa en la que también abogan por planificar ya una segunda fase del programa pionero Málaga Byte que ha permitido la formación de más de 10.000 escolares en Málaga en informática y programación. Los que nos siguen tienen claro que una de nuestras apuestas es traer universidad privada a la ciudad de Málaga. Creemos que puede complementar la universidad pública que tenemos, especializarse en ciertas materias que ahora mismo la universidad pública no llega. Ya saben ustedes que el 70% de las nuevas profesiones que va a haber dentro de 25 años hoy no se conocen. Por lo tanto tenemos que estar preparados, tenemos que tener ese marco y esto creemos y creo que tiene que ir de la mano de las universidades privadas pues para focalizar la formación en temas muy técnicos y en profesiones que hoy desconocemos pero que estamos seguros que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener muchas pistas. Además la propuesta recoge la idea de desarrollar un programa de patentes y soluciones tecnológicas para la ciudad.